Estamos contentos, estamos también ciertos que no hay procesos electorales fácil y justo por eso, justo por eso reconozco en mi partido que ha buscado poner las mejores cartas en la mesa como es el caso de Rosalena, como es el caso del hoy precandidato Carlo Mario con las mejores cartas para tratar de tener los mejores resultados y al final del día, este no es un tema de quién gana o quién pierde este es un tema de que quien debe de ganar es la gente, son los sinaloenses es México No queremos iniciar una pre-campaña mintiendo a la ciudadanía, al contrario creo que tenemos que ser muy honestos, como lo hemos sido siempre en cada una de las acciones que hemos desarrollado en nuestra vida personal y pública